Estamos en el barrio San Nicolás, en la escuela primaria número 48 y también funciona la secundaria 30. Hicimos obra en toda la cubierta del techo, más de 800 metros cuadrados. Se reemplazó directamente, se sacó el viejo, se colocó uno nuevo. Y también hicimos parte en la instalación eléctrica en toda la planta alta después de haber recuperado la cubierta. Así que ahora el desafío que tenemos es terminar de completar la instalación eléctrica y pintura interior y exterior de toda la escuela. Eso va a ser en una segunda etapa. Es una obra que se venía solicitando desde hace tiempo, pues se llovía bastante. Y bueno, las filtraciones provocan una inestabilidad en las clases también. A veces, bueno, el hecho de primero desagotar, limpiar la escuela para poder recibir a los alumnos. Y bueno, esto es excelente. Contamos con el Estado, lo necesitamos y trabajamos para los chicos y garantizar la educación. Así que es esencial el Estado. Ahora, gozando de estos beneficios que son para los alumnos. Así que es muy contento. Obviamente esto es un beneficio, pueden realizar actividades físicas acá en este espacio. Nosotros nos venimos ocupando de esos temas junto con la Provincia de Buenos Aires, por la decisión política del gobernador Axel Kicillof, con la Ministra Agustina Vila. Venimos trabajando en conjunto con un solo objetivo, que es poner en valor las escuelas.